Gracias una vez más por dejarnos entrar en sus hogares. Mire, usted sabe que aquí en Despierta América nuestro compromiso es conectarlos con los recursos que más pueden ayudarlos. Para eso le pedimos que ustedes nos envíen sus dudas o sus preguntas. Y hay una que precisamente nos llega de una ciudad que queremos mucho, de nuestra gente de Los Ángeles. Adelante. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Oscar Luna, soy entrenador personal. Estoy iniciando un negocio que realmente me gusta, me apasione, pero también la misma vez beneficia a los demás. ¿Qué me recomiendan? Oscar, te felicito porque eso es un negocio con propósito. Para ayudarte y a ti y a todos los televidentes que quieren hacer un emprendimiento de esos que los apasiona, en este caso el ejercicio y la vida saludable, me acompaña alguien a quien queremos muchísimo, Adriana Martín, nutricionista y docente de Aprende Institute. Hola, hola. Por la mañana, mi corazón. Good morning. ¿Cómo estás? Feliz de estar aquí. Gracias por esta invitación. No, por favor, si tú también eres parte de la casa ya. Ay, me encanta esta casa. Al tema, hay personas, mira, que piensan en levantarse y hacer ejercicio y ven fácilmente esto como un estilo de vida saludable. Pero, ¿qué nos dices? ¿Cuál sería para nuestra gente la clave para establecer esto como base y así ayudar a otras personas en la creación de precisamente este hábito de hacer ejercicio, de moverse? Dijiste la palabra clave que es hábito. Personas piensan que, bueno, la gente que es coach se despierta todos los días con esa motivación y dice, yo quiero, yo quiero hacer ejercicio. Y no siempre es así, así que mucho cuidado, no todos los días te vas a despertar con ganas de hacer ejercicio. Aquí la clave se llama disciplina. Entonces, la motivación es lo que te comienza, pero la disciplina es lo que te mantiene. Si te quieres mantener en este estilo de vida, tienes que ser autodisciplinado, no solamente motivado. Eso que quede muy claro. Para quienes están pensando, digamos, en ser esto de coach de salud como eres tú, ¿cuál es la clave que hay que implementar para ayudar a quienes no llevan o no tienen el hábito de ese ejercicio diario? ¿Cuáles son quizás también algunos ejercicios para poder empezar? Excelente. Bueno, siempre digo, tú no puedes motivar a nadie si tú mismo no estás motivado. O sea, tienes que ser tu propio coach. Antes de que seas coach de los demás, tienes que ser de ti mismo. Entonces, yo siempre, hablando de la disciplina, deberías hacer entrenamientos de tren superior, que serían tus brazos, por ejemplo. Los lunes y los miércoles tú puedes hacer ejercicio de piernas. Entonces, los martes y jueves haces tu tren superior y los viernes puedes hacer abdominales. Y yo siempre digo algo sencillo, ¿verdad? Que no sea complicado. Tú con unas mancuernitas puedes hacer unas prensas. Estas son de 5 libras. A veces pueden ser de 10 y ya tienes un poquito más de fuerza o eres un caballero. Incluso si no tienes pesitas, puedes utilizar ligas. Hay un montón de maneras. Son buenísimas y las llevas en el bolso. Las llevas en cualquier lugar. Además, como coach, siempre debes estar preparado o preparada. Así que te llevas tus liguitas y en cualquier oportunidad que tienes, llegas y dices, tranquilo, que te voy a enseñar a hacer ejercicio. Es fascinante este negocio. Me encanta. Oye, si la base primordial es la disciplina en ejercitarse, ¿cuál sería la segunda clave para convertirnos nosotros en nuestro propio coach de salud? Aquí te la tengo, la alimentación consciente. Y digo consciente, claro, porque no es dieta. No se trata de comer menos, sino comer más de lo bueno. Ok, menos de lo malo y más de lo bueno. Entonces, tengo frutitas. Muchas personas le tienen miedo a la fruta, pero la fruta lo que te va a llenar es de mucho sabor, de mucha nutrición. Y también los carbohidratos, que la gente dice carbohidratos no. ¿Cómo hago? Los carbohidratos, bueno, son necesarios. Son alimentos para tu cerebro. Tenemos las grasas buenas. Y, por supuesto, siempre la proteína. No puede faltar. Oye, si una persona quiere, además de ser su propio coach, formarse y hacer de este modelo una vida saludable como negocio, como lo has hecho tú. Sí. Que eso es importante. Conozco tu trayectoria desde hace muchos años, Adriana. Y de lo que te has convertido y como has crecido es admirable. Gracias. Has hecho tu modo de vida. ¿Qué hay que hacer si alguien quiere ser como tú? Es una bendición porque cuando tú puedes impartir salud y vivir de eso, realmente es una bendición motivar a que los demás vivan una vida más saludable. Por eso amo ser parte de Aprende Institute y quiero que tú también lo seas. Es súper sencillo. Lo único que tienes que hacer es llamar ya al teléfono que ves en pantalla. Y mejor aún, si lo quieres más fácil, abres el teléfono, le tomas una foto al QR code y te va a llevar directo a la página de Aprende Institute. Yo tengo mis clases magistrales ahí. Las hicimos con mucho amor. Te vas a preparar para no solamente verte bien, sino ayudar a que los demás también vivan una vida más saludable y una vida mejor. Mira, ahí están las clases magistrales. Y si entras ya, pero ojo, tienes que hacerlo ya. Tienes que entrar ya a ese número que ves en pantalla o meterte en la página de Aprende.com y vas a conseguir ofertas maravillosas. Mira, ahí estoy dando clases de ejercicio, les doy clases de nutrición. Hablamos de cómo puedes hacer de esto un negocio. Qué lindo lo que dijiste temprano, un negocio con propósito. Sí se puede vivir y hacer que la vida de los demás sea mejor. Es una bendición. Es una gran iniciativa la de Aprende Institute. Ya lo sabe, aquí en Despierta América usted coloque la palabra clave despierta y va a obtener precios especiales. Así que aproveche y conviértase en un coach de salud y de nutrición como lo hizo nuestra Adriana Bartek. Bueno, muchísimas gracias. Qué alegría, qué bendición. Yo también. Vamos a hacer algo. Tú sigues, tú. Ahí, Aprende Institute. Y luego, mire, de este ejercicio que es importante, aquí nos vamos a ir también en esta misma onda, en esta misma torta. Claro que sí. Al mundo de los deportes. ¡Tacherín!